Mi nombre es Antonio Aldana, tengo 70 años, actualmente me dedico, estoy trabajando en la alcaldía de Tlalpan con la alcaldesa Alfa González. Ahora el día 11 de noviembre, el mes entrante cumplo 6 años de que me operaron y me lo detecté casualmente bañándome porque estaba yo bañándome y me detecté una bolita en la tetilla derecha. Entonces fui con la jefa de enfermeras de Tlalpan y me mandó a Fucam con el director. Afortunadamente el director me dijo sí, me hicieron mis estudios, hicieron la mastografía, que fue un problema para hacer una mastografía a mí. Y luego de ahí fui a, ya me hicieron la biopsia y el resultado final fue que tenía yo cárcel. Hasta ese momento, después de haber hecho mis, me hicieron los estudios y estar ahí, me, me, pues dije, pues les tengo que avisar a mi familia, ¿no? Para que sepan. O sea, no quise avisarles antes porque, pues en primera no sabía cuál era el diagnóstico y en segunda, bueno, me lo imaginaba, pero en segunda, este, pues no había por qué alterarlas antes, ¿no? Anteriormente, cinco años antes, más o menos entre cuatro y cinco años antes, este, a mí me empezó a salir un líquido del pezón derecho y que mojaba yo la camisa. Pero entonces, este, pues como no le di la importancia que debía de haberle dado y decía yo, luego voy al médico, luego voy al médico y en realidad, pues se pasó, pasó el tiempo, se me quitó, ya, ya no salió esa secreción y nunca fui al médico, ¿no? Pero, este, yo creo que si en ese momento se hubiera yo ido al médico y me hubiera, me hubieran hecho un tratamiento y no hubieran, no hubiera llegado a la, a la operación, que un cáncer de papilar intracístico. Entonces, ese fue, es el diagnóstico por el cual me, 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 me operaron. Yo creo que, yo creo que todos los hombres en, en, en algún momento nunca pensamos que, que, que hubiera cáncer de mamba para los hombres, ¿no? Incluyéndome. Pero, pero sí, este, cuando, cuando yo me di cuenta y, y me dieron el diagnóstico, pues me puse a ver y a estudiar un poquito lo que es el cáncer de mama en el hombre, porque ya, ya había habido en el mundo, este, hay en el mundo, hubo, este, eh, personas que les dio cáncer de mama como hombres, ¿no? Entonces ya me puse a ver y a estudiar y sí, en realidad es el, el, la incidencia en el hombre es muy, 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 muy pequeña, es menos del 1% de la población mundial que nos da cáncer de mama a los hombres. Entonces, este, pues, eh, debido a eso, eh, pues, ahí, yo sí, yo sí pediría y, 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 y de alguna forma a los hombres de que se revise, ¿no? La revisión es muy, muy fácil. En ustedes, las mujeres, es, eh, normalmente es de, 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 el séptimo y el décimo día después de la menstruación. Nosotros con que agarremos un día normal de cualquier día de la semana, de el mes, de iniciando el mes, cualquier día, pero siempre una, un, un día en específico para hacer una revisión, ¿no? De ganglios, de, 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 si no está el, 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 el pezón sumido, si no hay secreción y todo eso. Digo, es una, que no, no nos lleva nada de tiempo en el baño y, este, si nos podría salvar de, de, de una operación y de, de llegar a hacer. Y yo creo que muchas, muchas, muchas de las personas que posiblemente les haya dado cáncer de mama, no creo que sea yo el único, en, por lo menos en México, pero sí, a lo mejor nunca se detectaron esto, ¿no? Nunca detectaron que, que tenía cáncer de mama y a lo mejor fallecieron por eso. Eh, ya en un momento dado, cuando el cáncer empieza a, a, a extenderse por todo el, por todo el cuerpo, pues a lo mejor ya no supieron ni de dónde inicia, se inició, ¿no? Y a lo mejor en un momento dado falleció, ¿no? Pero sí invito a, a los hombres a que se, a que se, eh, hagan una exploración mensual. Siempre les agradezco a ustedes la oportunidad de que me dan de que, de que, eh, pues por mi voz sea un, algo que, que a los hombres les sirva, no, o nos sirva, ¿no? En, 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 en la revisión de, de esto que, pues no es mentira, ¿no? Sí existe. Eh, pero este, ojalá, ojalá y, y, tanto los hombres y mucho como las mujeres, ¿no? Las mujeres, eh, tienen mucho, eh, en algunas ocasiones, eh, eh, puede ser por el machismo mexicano que no las dejan que se vayan, ya que están muy enfermas, es cuando acuden a las instituciones, pero muchas veces ya están. Las mujeres también deben de cuidarse mucho, ¿no? Porque es, la incidencia es mucho, mucho, mucho mayor en las mujeres y, este, eh, pues también, eh, pues ver con nosotros como hombres y, pues ayudarnos unos a otros. Les agradezco a ustedes la, la entrevista y, pues, estoy para servirles.